No hay privilegios ni autogobiernos al interior de los 12 centros de reinserción social y 4 centros preventivos, así como uno para adolescentes que existen en Michoacán, aseguró el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Manuel Alejandro Yush García. Tampoco existen reportes donde señalen que desde el interior de los penales en la entidad se operan delitos cometidos en el exterior y para evitarlo se lleva un control exhaustivo de llamadas telefónicas, indicó el funcionario estatal. Tenemos teléfonos públicos, los cuales son usados por los internos, pero de ellos se lleva un registro, es decir, si un interno hace una llamada a la hora que sea, se lleva un registro, quién la está haciendo, a qué hora la está haciendo, y pues si al rato surge algún delito de ese teléfono, pues ya sabemos. Durante el 2012, un número considerable de custodios también renunciaron o fueron cesados por incurrir en faltas como la de omisión. Actualmente se encargan de resguardar los penales michoacanos, 1.515 vigilantes. Hasta la fecha han renunciado algunos, otros han usado aproximadamente 100 custodios. Mucha gente regularmente incurre en faltas incustificadas, y bueno, se les hace su procedimiento, se llevan a consejos de honor y justicia. La población penitenciaria en el estado es de 5.308 internos, de los cuales 150 son reos acusados de cometer delitos federales.